Manuel Ignacio de León Dávila, alumno de la maestría en economía regional y sectorial, nos platica sobre su investigación en torno al aumento de la delincuencia en el estado de Zacatecas. El tema de la investigación que estoy realizando para la maestría se titula Los efectos económicos, sociodemográficos y urbanos sobre los delitos que existen en la región centro-norte. La región centro-norte está conformada por los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, pero el análisis se va a hacer en una desagregación municipal. Esto para poder observar cómo es el comportamiento espacial de los delitos, es decir, no se distribuyen de una forma aleatoria, sino que siguen patrones que están en función de las variables que ya mencioné, que se agrupan en factores económicos, sociodemográficos y urbanos. Sí, mira, se tiene que hacer un énfasis que en mi investigación solamente se concentra en los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Es decir, en México existen dos clasificaciones que agrupan a los delitos. Están los delitos del fuero federal y los delitos del fuero común. Yo me concentro en los delitos del fuero común, pero a su vez los delitos del fuero común tienen otras subclasificaciones o subcategorías. Dentro de ellas, la que yo investigo es la que afecta al bien jurídico del patrimonio y la propiedad. Entonces, ¿qué tipos de delitos son estos? Como robo a autos, robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo de autopartes. Es decir, básicamente al robo me estoy dedicando en esta investigación. ¿Por qué? Porque las teorías que estoy analizando dentro de esta investigación explican que la motivación que impulsa a los individuos a cometer delitos, específicamente contra la propiedad y el patrimonio, es la esperanza de un beneficio económico. Y los delitos violentos, que son la mayoría que nos consternan en cualquier latitud, pero sobre todo ahorita en Zacatecas, con esta ola de violencia incontrolable, como lo son el homicidio, el secuestro o la violación, no obedecen estrictamente a conductas o impulsos económicos. Es decir, la esperanza de un beneficio económico. Buscando beneficio económico, tal vez por vías del narcotráfico u otras cuestiones, no son meramente impulsos económicos individuales, sino que pertenecen a crimen organizado, que yo no estoy analizando en esta investigación. Sí, mira, para empezar tenemos que hacer la distinción en que los delitos o la percepción de los delitos son dos cuestiones diferentes. En términos de cantidad de delitos, obviamente, si tú no sitúas respecto a los otros 31 estados que conforman a la república, pues Zacatecas no tiene un número tan fuerte de delitos, porque la población es pequeña respecto a otros estados. Pero si tú lo analizas a través de la densidad de población, Zacatecas sí rebasa la media nacional. Y eso es algo muy alarmante, porque en una población pequeña como la que representa Zacatecas, está existiendo mucha incidencia delictiva y, sobre todo, el robo a vehículos es lo que ha tenido más incidencia en los últimos meses, a comparación de los estados vecinos de Aguascalientes y San Luis Potosí. Esto se puede explicar por una ruptura entre la estructura social y la estructura cultural. ¿A qué me refiero con esto? La estructura cultural nos dice que nosotros tenemos que buscar un éxito, y el éxito deseable es el éxito económico. Y la estructura cultural nos dice que hay ciertos valores para alcanzar ese éxito económico, pero todo depende de las oportunidades en el acceso a introducirse a oportunidades de trabajo. Si no existen esas oportunidades legales de inserción a mercados laborales lícitos dentro de nuestro estado, los individuos tienen que buscar otras alternativas para poder subsanar las necesidades diversas que tengan. Una de esas alternativas es incorporarse a las actividades delictivas. No estoy justificando el crimen, para nada. Sin embargo, es una de las explicaciones por las cuales los individuos se ven orillados a cometer este tipo de actividades.